Los Pretiles amanecí golosa. Llegua muy bonita que participó en exposiciones. Recién avanzada perdió la vista de un ojo por una infección. Su padre Amanecer es propio hermano de caminante y hermano paterno de muchos finalistas. Su madre Tinaja fue una gran yegua, excelente corrales a pesar de haberse corrido desde los cuatro años y sin mayor arreglo. Destacan sus abuelos Plebiscito y Río Claro. Esta yegua está parida y preñada de sablazo. Porque sufrirá porque todo el que bien sabe amar, aunque también sufre igual aquel que sabe olvidar. Porque sufrirá porque todo el que bien sabe amar, aunque también sufre igual aquel que sabe olvidar.